Pampita, acá vino Julieta Poggio acá al primer programa y dijo que vos le diste un consejo de vida muy importante. Le dijiste, no gastes todo en zapatos. Nos vimos esta semana, sí. No gastes todo en zapatos, le dijiste. Nos vimos. Comprate una casa. Y me dijo que estaba en eso, estaba invirtiendo sus ahorros y me parece lo mejor, ¿no? Porque es una época que salen del programa y trabajan mucho, pero bueno, después hay que mantenerse. Entonces ese primer envión está bueno monetizarlo e invertirlo bien y aprovecharlo. Bien, bien. Pero me dijo que siguió al consejo y le fue re bien. ¿Te estás mudando de vuelta? Siempre me estoy mudando. ¿Por qué? Porque alquilo, entonces cada tres años me mudo. No está embrujada la casa. No, subió el alquiler un montón y nos mudamos, sí. Es así. Ah, pero ¿por eso se mudan? Sí, por eso. Si no me hubiera quedado. Bueno, ¿pero qué vas a achicarte? ¿Vas a una casa más chica? Sí, sí, más chica. Más chica, sí. Entonces, en vez de nueve baños, siete. Sí, sí, sí. No, no, pero bueno. Bueno, pensamos en un momento que en días de semana íbamos a vivir todos juntos y nosotros vivimos todos juntos el fin de semana. ¿Entonces? Entonces, en la semana no necesitábamos algo tan grande. Así que aprovechamos que subió el alquiler y nos vamos a algo más chico también. Bien. Bueno, Moritán maneja también la plata, es economista, ¿o no? Sí, sí, re bien maneja. Por eso. Mucho mejor que yo. Sí, sí. Escuchame, ¿y casa propia nunca te compraste vos? Sí, sí, tengo. Tengo dos propiedades mías. Ah, ¿y por qué no vas ahí? No, sí, una la alquilo, otra es mi casa de fin de semana y en capital no tengo. Ah, bien, bien, bien. Pero no, no, yo invertí muy bien. ¿Y Roberto? ¿Qué tiene? Está bien. Y él tiene los restaurantes, puso todos sus ahorros ahí. Ah, pero no duerme, no duerme en el restaurante. No, pero digo, Roberto, ¿qué aporta la pareja? No, perdón, pero gusto. No, sí, 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 está bien. Bueno, tiene su inversión. Viste que en Bendita igual le cae bien, nosotros le ponemos como que es el chigoló. En Bendita le ponen chigoló, está bien eso. No, no, está bien, pero son los editores. Son los editores. Yo creo que Bendita tiene una bajada política ahí metida en el medio. No, 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 cero, cero. No, nos lo cruzamos en los Martín Fierro a Roberto y él me dice, yo entiendo cómo es la cosa, está todo bien, nos divertimos, pero bueno. Para mí hay una mano negra ahí en contra de Roberto en el programa. No, si lo quieren. No, no lo quieren nada. Si lo quieren, es con humor. Tremendo el Martín Fierro, el de cuando subió. Ah, sí, todo el de cuando subió. Sí, sí. Sí, porque yo estaba re contenta de que había ganado. Claro, o sea, repasemos el momento. Repasemos, obvio. Es su vegana como mejor actor, ¿no? Sí. No, primero que a la tarde le voy a llevar a los chicos y le digo, hoy vas a ganar. Vas a ganar, vas a ver, vas a ganar. Bueno, no sé, no sé, decía. Y yo estaba como... Se fue ahí arreglado, tu hijo también lo acompañó. Sí, hijo re orgulloso. Sus dos padres nominados y decía, por favor, alguno de los dos que gane. Claro. Porque si no mañana en el colegio me van a barbear todos. Claro. Yo perdí. Entonces, bueno, ya llegó el turno de él. Y cuando ganó yo estaba, pero feliz de la vida. Y a mí no me importa que me estén filmando. Yo estoy re orgullosa de Benjamín porque lo conozco desde sus inicios, porque lo acompañó en su carrera un montón de años, porque es el padre de mis hijos. No tengo que poner cara de póker si estoy recontenta. No tengo ningún prejuicio con eso. Entonces yo estaba ahí chocha aplaudiendo, aplaudiendo. Después estuvo el Furcio. No, el Furcio, el Furcio. Fue un fallido. Sí, fue un Furcio. Él dijo, repasemos para recordar. Él dijo, este país, qué sé yo, que me dio mucho, me dio un amor. Y ahí todas las miradas. Pero es que justo debía la cámara yo. Porque su otra pareja no estaba justo ese día en el evento. Pero me dio amores, podría haber dicho. Claro. Dijo, me dio un amor. Me dio un amor. Ni idea, ni idea, ni idea. No, está bien. No creo, porque él tiene corazón para amar a mucha gente. Así que no creo que haya sido solo. Ya lo sabemos. Son muy grandes, Benjamín. No, pero para mí no fue grave, para él tampoco. No fue grave para nada. No tiene nada de malo. Yo, sinceramente, esto sin especular en nada. No tiene nada de malo y yo creo que lo hizo como un reconocimiento. Me dio un amor. Soy la madre de... No, no, no. Mucho de... No, es que no. Yo no lo tomé así. Está bien. No creo que... Pero no hubiera sido malo tampoco si él dice, me dio un amor que... ¿A vos, para vos, no fue para vos eso que dijo? Para mí no. Ah, no. Ah, pero para vos, ¿cuál fue el amor? ¿Y para quién fue? Para mí fue que se enamoró de este país. No, no, bueno. No, no, bueno. No, no, no lo sentí. Yo lo sentí así. Yo lo sentí así. Yo relo. ¿Y a Roberto? Sí, sí, obvio, lo dijo. Es que él está muy incorporado a mi familia. Pero por eso yo creo que lo dijo... Viene asados a mi casa, juega al fútbol con mi marido, con mis hijos, mi hermano. Él es parte de nuestra familia. Pero yo creo que es algo lindo que lo dijo como me dio un amor. Bueno, no sé, ahora es un amor que es una amiga, no sé, la mamá de sus hijos, Carolina. Pero lo dijo como, vine a Argentina, hice una familia, pum. Para mí, para vos no. No, para mí no. Pero la verdad es que... ¿El amorita le molestó? No. No, nada. Y Benjamín viene con sus novias a mi casa y comemos asados todos juntos. No, no pasa nada. ¿Qué tiene de raro eso? No, es que no tiene nada de malo, estamos hablando. Pero si le están dando, le están dando. Sinceramente. No le estamos dando. Es que si la tenemos acá... Quiero aprovechar. La quiero aprovechar. ¿Y Roberto qué te dijo? No te dijo Roberto, fue para vos, no pasa nada. No, tampoco. No. Vamos a repasar. Él, en ese momento, Benjamín se dio cuenta que había metido la pata e hizo un gesto también. Él, en ese momento... Ahora vas a decir... Yo creo que lo tienen que invitar. Pero en ese momento... Él puso un gesto que metió la pata. Él mismo se arrepintió. Sí, se arrepintió. Ni bien lo dijo. Ni bien lo dijo, él hizo un gesto como que se arrepintió. Pero fue lindo. Para mí también fue lindo. Yo coincido. No quiero decir que está enamorado ni que van a volver tranquila. Es solamente que dijo, me dio un amor, me dio... Claro. Sí, una familia. Sí, le dio muchas cosas. Está acá, vive acá, tiene un montón de hijos. Muchos amores. Tendrá muchos amores también. Argentinos. Así que no, no hay nada que decir. Es muy amoroso. Pasa eso. Bien. Eh...